hola qué tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a straight tirándole mi nombre es daniel de león y hoy estaremos hablando señores de la gran firma que hace los yanquis de nueva york estaremos hablando señores de los yanquis de nueva york que ustedes saben recientemente firmaron un contrato con una aseguradora pero le habían ofrecido otro contacto el cual ellos habían negado estaremos hablando señores de los mente nueva york que tienen en venta o pusieron posiblemente en venta a mcchurch y a justin berland y ya los equipos se están llamando y estaremos hablando señores de jane bieber que supuestamente lo quería boston lo quería los doyers y demás pero se acaba de lesionar y ahí se tumba todo así que vamos a hablar de todas estas informaciones antes me gustaría que te suscribas al canal activa la campanita de notificaciones del en un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en el canal de strike tirándole aquellas personas señores que preguntan por el canal de biografía aquí lo tenemos megacurry 25 el link te lo voy a dejar en la descripción y en la caja de comentario así que espero tu apoyo por ese canal y dicho esto vamos a empezar con las informaciones señores jane bieber lanzador de los guardianes de cleveland era uno de los pitcher que más estaba sonando que iba a salir del equipo de cleveland y que muchos equipos estaban interesados en él pues resulta que este jugador se ha lesionado y ahí se cae todo así que vamos a escuchar estas informaciones porque es lamentable esta situación uno de los lanzadores de la mlb que más atención ha llamado por los fuertes rumores de un posible cambio de equipo que es de los guardianes de cleveland jane bieber sin embargo todo parece indicar que el duele el sueño de equipos como los doyers los media roda de boston y otros interesados podría llegar a su fin ya que el say el ganador del sayon de la liga americana en el 2020 ha sido colocado en la lista de lesionados de 15 días debido a una dolencia en su antebrazo derecho bieber era visto como un gran candidato a salir en cambio de su organización en caso de declararse vendedores antes de que venza la fecha límite de cambio que ustedes saben que es el 1 de agosto no obstante esta situación parece haberlo dejado fuera de alcance de aquellos clubes que deseaban adquirirlo a través de un llamativo cambio y claro que sí porque imagínense 15 días lesionados en la lista de lesionados ya nadie lo quiere y 15 días y en 15 días como quien dice se acaba la la fecha límite de cambio porque hoy estamos 15 justamente y 15 días si este mes de 30 son 30 y ya el primero se acaba se acabaría la fecha límite de cambio james bieber se sometió el viernes a un análisis de resonancia magnética en arlington texas y tuvo una cita con el doctor que meister el sábado pasado bueno hoy mismo si bien los guardianes aún no han revelado cuál es el diagnóstico exacto con respecto a la dolencia de su antebrazo de lanzar que presenta el monticular el equipo decidió enviarlo a la lista de adicionado de 15 días bieber ha estado lidiando con una rigidez en el antebrazo por un mes aproximadamente de acuerdo a lo indicado por el manager terry francona sin embargo el club pensó que el as estaba avanzando en la dirección correcta pero luego de varias aperturas inconsistente los guardianes prefirieron que se hiciera un análisis de resonancia magnética y ocurrió lo que ya ustedes saben el ganador de la triple corona también en 2020 suma récord de 5 ganados 6 pedidos con una efectividad de 3.77 en 19 apertura este año en el 2023 así que ahí está todo por toda posibilidad de cambio de este lanzador quedan nulas porque no hay mucho tiempo y nadie va a querer un jugador lesionado así que ahí está pasando con otras informaciones hablando de cambio vamos a hablar de los meses de nueva york que ustedes saben señores los meses de nueva york habían dejado a entender que uno de estos dos lanzadores iba a salir del equipo dígase machos y justin berlander qué pasa que a raíz de esto ya hay varios equipos que han estado llamando a los meses nueva york por para saber cuál de los jugadores es que va a salir del equipo y dice por aquí lo siguiente a pesar de que los meses nueva york no saben si serán compradores o vendedores antes de que finalice la fecha límite de cambio que es el 1 de agosto el gerente general billy epler reconoció este viernes dígase ayer que varios equipos rivales lo han llamado preguntando por la disponibilidad de algunos de sus jugadores por un posible cambio entre las piezas importantes que los meses estarían dispuestos a darle salida a través de un cambio comercial podrían estar los lanzadores veteranos y múltiples ganadores del saiyón más jersey y justin berlander cabe mencionar que el jersey está jugando su último año de contrato con el equipo de los med aunque en la cláusula de su contrato el jugador podría ejercer la opción de temporada más en el 2024 por un costo de 43.3 millones de dólares en el caso de berlander el 10 de 40 años tiene contrato vigente con los meses hasta el año 2024 o sea que si escuchamos esto atentamente el más el más probable que pueda salir de ahí es más jersey porque porque si tiene una opción del jugador para el 2024 por 43.3 millones de dólares los med no van a permitir eso y van a salir de él en esta temporada que todavía siguen con el contrato que él tiene eso lo más lógico pero es ponerle atención a lo que estoy diciendo para no tener que pagar esos 43 millones porque no está luciendo bien matchers luego de una frustrante primera mitad los med perdieron el viernes ante los 2 16 a 0 su primer juego tras la reanulación de la temporada regular después de el juego de estrella un récord de 42 ganados y 49 perdidos los med se encuentran a ocho juegos de el puesto por el comodín de la liga nacional o sea que no es a 8 del primer lugar no a 8 del puesto de white car o sea que no hay mucho chance para este equipo este año si los med deciden vender los jugadores que van rumbo a la agencia libre tras esta campaña como tony fan david robertson y brooks riley serían los candidatos más probables de ser cambiado eso también van incluidos ahí en el paquete así que ahí está señor pasando con otras informaciones señores vamos a hablar ahora no vamos a quedar en nueva york pero vamos a pasar de queens que es donde queda el estadio de los med vamos a pasar ahora para el bronze y vamos a hablar de los yankees de nueva york señores los yankees de nueva york como ustedes saben ya porque yo lo hablé ayer los yankees de nueva york habían firmado un contrato con una una aseguradora se lo podría llamar así o una compañía para publicidad y llegaron a un acuerdo y qué pasa sale la noticia de que los yankees nueva york habían rechazado una oferta aún mucho mejor que la que ellos escogieron la que ellos escogieron señores ellos se iban a ganar 20 millones por año y la que ellos rechazaron iban a ganar esa pesa publicitaria le estaba dando 35 millones por año lo cual iba a superar al doble de lo que de la de la compañía que ellos aceptaron vamos a escuchar esto para que usted entienda de qué estamos hablando o indica que la publicidad en los uniformes de los equipos de la major y baseball ha llegado para quedarse los yankees nueva york anunciaron que próximamente portarán el parche publicitario de una compañía de seguros ahora se dio a conocer que otra empresa ofreció más dinero a los del bronze para para obtener su parte pero estos se negaron o sea la otra compañía le ofreció mucho más dinero que la que le estaba ofreciendo la cual ellos aceptaron y los yankees dijeron que no razones no se dice por aquí que el periodista bot nightingale de usa y tú de sport informó ayer que los yankees nueva york tuvieron una compa estuvieron a una compañía interesada en invertir en publicidad en uniformes del equipo pero la respuesta fue una negativa o sea le dijeron que no de acuerdo con el reporte la compañía estaba dispuesta escucha en esto a invertir cerca de 35 millones de dólares por año para que la organización del bronze colocara un parche en su jersey no obstante optaron por decir que no se saben que el parche va aquí en la manga la mancha que la camiseta quedan colgando por aquí y ahí los yankees le pusieron el parche del de la publicitaria que ellos aceptaron pero esta que le está ofreciendo 35 millones por año no quisieron dice aquí que la aseguradora star si consiguió el convenio con los mulos ustedes saben cuál es a la que ya hablamos en el día de ayer para ello pagarán un monte económico de 190 millones de dólares hasta el 2030 empezando el 2024 esto sería un promedio de 25 millones anuales o sea el contrato de esta aseguradora es hasta el 2030 y 25 por año hasta el 2030 hace un total de 190 millones de dólares o sea señores en siete años los yankees se van a buscar 190 millones de dólares los yankees de nueva york han dejado atrás lo conversado y han aceptado publicidad en uniformes esto sería como parte de una estrategia para obtener más ganancias además de lo que se genera deportivamente pues claro que sí señores pues en siete años se van a ganar 190 millones de dólares imagínense ustedes nada más porque ellos tengan ese nombre ahí colgando de eso se trata la publicitaria ojalá nosotros puede tener una publicitaria aquí que alguien se interese en nosotros y quiera hacerlo mensualmente entiende el que el costo de eso aquí en este canal de mi parte no es tan caro así que si usted tiene algún negocio y quiere promocionarse por aquí que nosotros le demos su su promoción ya que aquí señores mensualmente no ven casi más de 500 mil personas así que el costo por esta publicidad pues no es tan cara pero ahí está señores 190 millones de dólares yankee nueva york pero aceptaron una era 35 por año o sea iba a ser el doble de los que ellos estaban el de lo que ellos aceptaron así que ahí está pasando con otras informaciones pero nos quedamos aquí mismo con los yankee nueva york señores los yankee nueva york acaban de hacer una gran firma entre comillas porque yo no entiendo cómo es que los yankee están bregando yo gracias a dios yo no soy fanático de los yankee pero imagino que ustedes van a estar quillado 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 así que vamos a escuchar esta información dice por aquí señores durante la tarde de ayer viernes previo juego ante los rock y de colorado y los yankee nueva york anunciaron la firma del pelotero veterano jake land veterano que en 10 años de carrera en la mlb ha jugado para siete equipos diferentes eso ya tú sabes lo que significa eso cuando tuve que un jugador en si en 10 años un ejemplo ha jugado para siete equipos ya ustedes saben lo que significa eso el contrato firmado por lan es para ligas menores por lo que el utility de 32 años de edad deberá reportarse a la brevedad a la sucursal triple a de los yankees de nueva york scranton dice por aquí que lan fue despedido de los angelinos de anaheim hace un par de semanas atrás el toletero zurdo tuvo un tuvo problemas durante 19 juegos que jugó para anaheim terminó con una línea ofensiva de 216 de promedio 259 de promedio de envasarse 353 de slogging antes de ser cortado del roster de anaheim en cuanto a su paso por triple a alan fue le fue muy bien en liga menores con los angelinos logrando un promedio de bateo de 3 17 453 de promedio de envasarse 498 de slogging en 150 apariciones en el plato y yo por eso que yo siempre lo digo miren miren aquí lo que yo siempre digo en triple a rompió pero en grandes ligas fue cortado porque no hizo el trabajo o sea que uno no se puede llevar mucho por lo que un pelotero haga en triple a desde entonces el seleccionado al juego de estrella en el 2017 ha sido parte de seis distintas organizaciones de grandes ligas los atléticos de oakland los doyos de los ángeles marineros de seares azul en azul lejos de toronto angelinos de los ángeles y los medias blancas de chicago y ahora se suman los yanquis pues serían siete equipos en la grandes liga durante la década que lleva en la gran carpa o sea los 10 años que lleva lan tiene un promedio de 235 96 cuadrangulares y 342 carreras remolcadas en 723 partidos y ahí está señores yo no entiendo cómo es que el gerente general ryan cashman quiere hacer las cosas quiere contratar jugadores que lo dejan los equipos lo votan y ellos lo recogen como si fueran una basura yo no entiendo realmente ustedes que son fanáticos de los yanquis déjenme su comentario por ahí que ustedes creen de esta gran noticia entre comillas de los yanquis de nueva york así que mi gente bendiciones y como siempre señores los invito a que se suscriban al canal y ve la campanita notificaciones de la un buen like sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo en este canal y tú que estás ahí ayúdame a llegar a los 100 mil suscriptores para nosotros poder traerte la placa de youtube aquí así que suscríbete y activa la campanita notificación así que mi gente bendiciones y nos vemos hasta la próxima